Hola, bienvenida a mi canal. En el video de hoy te traigo este maquillaje que la verdad me gustó muchísimo, así como en tonos moraditos, rositas. Y es que me inspiré en mi blusa. Tiene como unas flores moraditas, otras más rositas, no sé, y esta es una blusa que me encanta mucho. La compré, cuidado con el perro, súper barato. Y dije, me voy a hacer un maquillaje tipo así. También he visto muchos maquillajes utilizando la paleta de Norvina y la verdad es que están bien bonitos esos tonos rositas, morados. Y dije, pues yo con lo que tengo voy a ver qué combinación puedo hacer y esto fue lo que resultó. Yo utilicé principalmente la paleta Cara 02, es así como la protagonista de este video, pero también me estuve apoyando de otros tonos. Como por ejemplo de la paleta Modern Renaissance solamente utilicé un tono que pude haber utilizado una de la paleta Cara, un rosa fuchsia para darle más o menos el tono. Y también utilicé la Tizmi de Beauty Creations, utilicé pues este tono huesito para sellar el tono Orgasm que es este de aquí como sombra de transición. Y este tono piche es igual después de la sombra de transición, entonces es un poquito variadito el maquillaje utilizando varias paletas, pero principalmente son paletas económicas. Y este fue el resultado, entonces para no tardarnos más pues vamos a comenzar. Estoy comenzando con corrector Bisú para poder preparar mis párpados, entonces ya saben, súper sencillo, solamente lo aplico y con mi mismo dedo voy difuminando. Para sellar el corrector voy a tomar este tono que se llama Lice. Y ya que sellé eso, mi primer tono va a ser este que se llama Orgasm, este va a ser mi sombra de transición. Esto lo voy a aplicar con una brocha de LA Girl, es la número 202. Ahora voy a tomar de este tono piche y ese lo voy a aplicar, me traigo un pelillo por aquí. Y ese lo voy a aplicar sobre la cuenca, pero no lo voy a llevar tan arriba como el primer tono que apliqué. De la paleta Modern Renaissance voy a tomar de este tono Love Letter, que me va a servir para hacer este maquillaje un poquito ya más rosadito. Ahora voy a tomar de este que es un moradito. Vean, vean, es de este color. Y este lo voy a aplicar más aquí hacia la zona externa. Lo voy a concentrar en movimientos circulares y luego después ya voy a arrastrar con la brocha en movimientos de parabrisas. Ahora voy a usar este tono que ya es un poco más oscuro e igual lo voy a concentrar en la parte externa del párpado. Ahora me voy a pasar a este tono de aquí. Aquí se ve como azul, pero en realidad es un tono morado oscuro. Igual lo voy a aplicar en esta zona solamente para oscurecer. Ahora estaré aplicando de este tono, igual es así moradito. Y este lo voy a utilizar para aplicarlo en toda la cuenca, como para unir los tonos más rosados y los tonos más moraditos y que se vea mejor toda la difuminada. Voy a limpiar. Con una brocha limpia voy a tomar del tono Lice y simplemente voy aquí a difuminar un poquito de esta zona. Y ahora voy a tomar de este tono que es muy bonito, metálico, moradito, rosadito y lo voy a aplicar aquí en el párpado móvil al principio. Y justo al lado de esa sombra está esta otra que es más rosadita. Y de esa voy a pasar, pero principalmente aquí al inicio, un poco. Para la línea inferior del agua voy a estar tomando este tono. Ahora voy a aplicar el tono morado oscuro solo aquí hacia la parte externa de la línea del agua. Voy con el tono Orgasm de la paleta Tizmi y lo voy a aplicar aquí al principio, llevándolo hasta la parte media, casi al final, para que se vea como un tipo de degradado entre la sombra rosita clara y las sombras moradas. Con este tono Classy voy a iluminar el huesito de mi ceja, la parte interna de mi ojo también. Y para finalizar la línea del agua voy a tomar del tono Love Letter de la paleta Modern Renaissance. Solo porque quiero que destaque un poco más el color rosa. Y hay una sombra blanca metálica aquí, miren, porque no parece, pero si es metálica en la paleta de cara. Voy a tomar tantito y lo voy a aplicar aquí encima del otro porque el tono Classy se veía un poco más como amarilloso. Y con este ya podemos como hacerlo un poco más neutro, más blanco. Para mi rostro voy a estar aplicando de este iluminador de Clean Color. Me gusta ponérmelo pues para que me quede como una base así brillosita, que la piel se vea saludable, sanita. Y como voy a aplicar una base radiante, entonces eso también me va a ayudar a tener un poco más de brillo. Esto no tiene mucha pigmentación que digamos, entonces con la cantidad que apliqué ustedes pueden ver que no se nota mucho. Entonces así como que es súper brillo, pero sí te deja un acabado muy bonito. Y aplico solamente poquito porque si no queda muy, muy, muy pasteloso todo cuando lo voy poniendo encima todos los demás productos. Ahora voy a aplicar de esta base de Heli Colors que es acabado radiante. Hace poco les hice yo la primera impresión, me gustó muchísimo esta base. Entonces voy a aplicarla rápidamente por mi rostro, la voy a disilguir bien. Y la voy a difuminar con una esponja porque no me gustó tanto el acabado con la brocha. O sea, no queda mal, pero a mi parecer queda como un poquito pesado, pastelosito. Así que yo prefiero más el acabado naturalito que dejar la esponja. Y vean, sí queda así como que ese brillo, ese acabado radiante que me gusta mucho de esta base. De corrector voy a estar aplicando corrector Bisú, el mismo que utilicé para preparar mis párpados. Bueno, se me acaba de romper mi correcto Bisú. Así que con el pedacito voy a terminar de aplicar lo que pueda. De contorno y polvo voy a utilizar este de Wet n Wild. Ya lo he estado probando bastante. Y el polvo me gusta, o sea, no es así como que mi polvo favorito. Yo prefiero el de Bisú, pero aún así es un buen polvo. Y lo utilizo rápidamente para sellar. No es para nada pesado. Tiene una buena cobertura, entonces solamente lo paso por todo el rostro. Voy a contornear ahora. Y a pesar de que a la hora de tu tomar producto, toma bastantito. Cuando ya lo aplicas en el rostro no queda como la manchota de contorno. Y se difumina muy fácilmente. De rubor voy a estar aplicando Chabacano de Bisú. Igual con mi misma brocha. Pues ya estamos aquí, vamos a aprovechar. De iluminador voy a tomar esta rosita de aquí, de la paleta de cara. Y de labial el 04D Adara. En el centro de mis labios voy a aplicar un poquito de este tono que es Doll de Beauty Creation. Y es que como mi blusa tiene unas florellitas más claritas, quiero tener como también un tono clarito en esta zona de los labios. Y por último, agüita de rosas para que quede todo súper bien. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Si tienes alguna idea o ganas de que yo haga algún maquillaje de ciertos tonos, ponme aquí en los comentarios. Ya sabes que te dejo mis redes sociales. Te mando muchas gracias. Y nos vemos después.